Viajamos para mirar, para sorprendernos, para movernos. Se viaja para entender que sólo el que acepta que está perdido se encuentra en el camino. Para saber, con cada poro del cuerpo, que no existe más que el momento presente. Viajamos desde casa, viajamos hacia adentro, viajamos a través de las letras y fotografías, de la música, de los aromas, de todos los sabores. Hola, muy buenas tardes, amigos de Food and Travel. Muy buenas madrugadas, Carolina Martínez. Me da mucho gusto saludarte y tenerte en este streaming desde las tierras de España Profunda, de Murcia. Son las 2 de la mañana ya, Caro. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, es un placer, chicos. Es un placer, aunque sea muy de noche y está todo muy calladito y muy oscuro, pero encantadísima. Claro, pues te presento ante toda la gente que nos está, que se está conectando esta tarde con nosotros. Carolina Martínez es la secretaria general del Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegido de Jumilla. Ella tiene esta representación de estos vinos que para nosotros en México son un deleite y también son un privilegio estar tomándolas. Vamos a platicar con Carolina sobre todos los secretos del terruño, de la tradición y de estos caldos maravillosos que yo tengo, que yo estoy descorchando ahora, la familia Pacheco, que es un monastrel orgánico que no sé si alcancen a ver la etiqueta que es muy hermosa con una golondrina y con una geometría sagrada. ¿Es la bodega? A ver, perdón. Mira. Sí, esa es la bodega. Esa es la bodega. Es una bodega familiar muy, muy antigua. Oye, Caro, pues muchas gracias por desmañanarte con nosotros hasta México. Saludos a todos los que se están conectando. Ernesto, Julio, Ana Luisa, Mariana. Hola, Carolina. Bienvenidos a este streaming de Food and Travel en donde viajaremos hoy hasta esta región de Cunilla. Pues mi primera pregunta, Carolina, tiene que ver un poco con tu vida privada, con cómo fue que decidiste enamorarte de estos vinos, cambiar toda tu vida, moverte de Madrid, que es tu lugar de origen, hacia esas zonas y qué es lo que te mantiene enamorada de tu cotidianidad en la región de Cunilla. Bueno, yo soy un amante de los vinos. La verdad es que los fui descubriendo poco a poco, pero bueno, siempre en mi casa ha habido vino, siempre se ha tomado vino del día a día, con moderación, el fin de semana, con la comida de los domingos, con la paella de los domingos. Y el vino siempre ha estado presente de alguna manera en mi vida. Yo soy ingeniera agrónoma de formación y, bueno, la verdad es que todo fue como muy fluido. Cuando me surgió esta oportunidad de venirme aquí a Cunilla, en Murcia, a tres horas de Madrid, es que no me lo pensé. Porque Madrid es una ciudad maravillosa, pero si quieres estar cerca realmente de la viña y de donde se produce el vino, pues no había otra mejor manera que venirme a una zona con tantísimo potencial, con tanta historia. Y llevo ya tres años largos aquí y me vine con mi pareja, nos hicimos las maletas y a saber hasta cuándo. Sí, y más que te enamoras cada momentito más de esa región. Carolina es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid, como nos contaba, y es experta en figuras de calidad europeas y es gerente de la denominación de origen protegida de Jumilla desde septiembre del 2017. Ella se describe a sí misma como una gran enamorada de la uva monastrel, que es la que yo estoy tomando. ¿Tú qué estás tomando? Yo también estoy tomando una monastrel orgánica de esta última añada, de 2020. ¡Qué rico! Pues estamos brindando desde México hasta Murcia. Y bueno, para localizarnos un poquito y entrar como en materia, ¿cómo nos puedes hacer viajar hacia la región en la que estás? Geográficamente están localizados al norte de Murcia, justamente en la provincia de Albacete. ¿Qué es lo que podemos encontrar ahí? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la tradición de los vinos en esta región? Bueno, nos encontramos, como bien dices, justo ahí en una frontera entre dos regiones históricas aquí en España, que son Murcia y Albacete. Estamos como a unas tres horas y pico de Madrid hacia el Mediterráneo. Entonces, nos encontramos como a 100 kilómetros más o menos de la costa del Mediterráneo. Y entonces, esta ubicación geográfica es lo que hace también especial a nuestra zona. Estamos justamente en esa frontera que te digo, entre ese Mediterráneo suave, con unas temperaturas más templadas, próximas a la costa y la mancha, la meseta manchega famosa, ¿no?, por Don Quijote, esa llanura muy alta de altitud, pero sobre todo muy llana, muy llana, muy llana, que se extiende miles de kilómetros. Y estamos justamente en esa frontera que marca esa diferencia entre la mancha y la costa mediterránea. Y, bueno, eso hace que tengamos un clima muy particular, unos suelos muy particulares. Estamos, además, rodeados de montañas. No son montañas gigantes, no son los Andes, no son los Pirineos, pero, bueno, son montañas que al final van formando un paisaje único y un microclima que, bueno, es lo que al final hace que nuestros vinos, nuestras uvas sean únicas. Así es, vamos a ir descubriendo a lo largo de esta plática cuáles son las características de las tierras, cuál es el saber hacer de las familias que durante años han hecho vinos arraigados a una tradición, que, de hecho, pues estuve leyendo toda esta semana sobre Jumilla, y que tienen registros de la creación del vino y del saber hacer del vino desde miles, miles de años atrás. Y, bueno, quisiera saludar a la gente que se está conectando porque esto es lo que nos emociona de hacer streamings en Food and Travel, que podemos darle voz a toda la gente e ir contestando sus preguntas. Umbertini, te mando muchos besos, saludos. Laila, Ernesto, Jaime Saldívar desde San Miguel de Allende, que es un pueblo, bueno, un pueblo, es una ciudad colonial, muy importante en México, pero con este aire, ay, pueblerino, súper lindo, añejo. Saludos hasta allá, hasta Oaxaca, saludos a todos los que se están conectando. Y, mira, ya te están empezando a dar preguntas que quisiera un poco contextualizar antes de darle la palabra a Nabelén. En esta región geográfica que nos cuentas, se creó esta denominación de Origen Protegida en 1966. ¿Cuáles son las historias de tradición y las características principales que tiene que tener un vino para formar parte de la denominación de Origen Protegida? Bueno, para ponernos un poco en contexto, ¿no?, para, imagino que todos tendrán una idea de lo que es una denominación de origen, ¿no? Allá en México también tenéis denominaciones de origen, le conozco bien la del tequila. Y al final todo va relacionado a un origen, ¿no?, a un lugar concreto que tiene unas características, pues, de clima, agronómicas, culturales y humanas concretas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, de Jumilla, para poder formar parte de esta denominación de origen, lo primero es el lugar que tienen las viñas y las bodegas tienen que estar ubicadas en nuestro territorio, en el territorio que está demarcado por, somos siete pueblos, siete municipios, los que forman parte de esta denominación de origen, algunos más grandes, otros más pequeños, Jumilla, por ejemplo, que da nombre a la denominación, es un municipio muy, muy grande, es el décimo más grande en extensión de su territorio de España. Entonces, lo primero es esa ubicación, el viñedo está en Jumilla, la bodega se encuentra en Jumilla y luego ya son unas características que realmente tampoco son muy complicadas. Las uvas tienen que ser cierto tipo de variedades, aquí en esta zona, pues, por ejemplo, nuestra uva reina es la Monastrey, pero también tenemos otras variedades autorizadas y no podemos tener una Pinot Noir, por ejemplo, ¿no?, de Borgoña, porque es que para empezar el clima, no, pobre Pinot Noir, aquí no se daría nunca. Entonces, bueno, esas variedades y luego ciertos tipos de vino. En nuestra denominación podemos elaborar vinos tintos, vinos blancos, vinos rosados y vinos dulces, vinos de licor y vinos naturalmente dulces. Luego, todo eso hay que cumplir una serie de normativa europea y española sobre elaboración de vino y, bueno, estar sujeto a un control muy riguroso, a un control de calidad, a un control de calidad, de trazabilidad para poder garantizar al consumidor que se cumplen efectivamente estas características de origen, de uva y de tipo de vino y que luego en una botella, cuando compráis una botella de jumilla, a ver, lo veo por aquí, esta tirilla que vemos aquí es al final la tirilla de... Yo estoy estrenando un diseño nuevo, es decir, es lo que garantiza que esta botella ha pasado esos controles y que cumplen con nuestra normativa, que es una normativa, pues, básicamente de origen y de calidad. ¿Hay alguna prohibición en el proceso de hacer el vino que no se permite dentro de la denominación de origen? Bueno, cualquier prohibición realmente que venga ya de la normativa general, aparte de, como he dicho, pues aquí, por ejemplo, no va a ser un vino con denominación de origen, un vino espumoso, por ejemplo, o una, como he dicho, un ejemplo así un poco loco, o una Pinot Noir, ¿no?, o una Riesling. Esas no son uvas que se den aquí, a lo mejor un viticultor osado podría plantarlas, pero por ahora, que yo sepa, no las vamos a permitir en esta zona. Estamos hablando al final de variedades que son autóctonas, que están adaptadas, que son sostenibles y esas son las que utilizan nuestras bodegas y las que cultivan los viticultores. ¿Cuáles son las uvas que sí podemos encontrar dentro de, que son varias? O sea, sé que la que estamos catando esta tarde, que es la monastrel, es la uva más característica o la que viene como embajadora de la región, pero ¿qué otras uvas, porque son bastantes las que tienen dentro de la denominación de origen? Sí, tenemos uvas tintas y uvas blancas, lógicamente. Las uvas tintas, pues como has dicho, la monastrel es la embajadora, la uva que se han plantado aquí siempre, la que siempre se ha dado muy bien, la mejor adaptada a nuestro clima. Pero también tenemos otras uvas muy interesantes como la garnacha, la garnacha tintorera, tempranillo y luego pues la sirá, que aunque sea una variedad de origen francés, desde que se autorizó aquí, la verdad que están dando unos resultados buenísimos y os recomiendo que probéis alguna sirá jumillana porque es sorprendentemente rica. Luego en blancas también tenemos, bueno, la tradicional que siempre se ha dado en esta zona y que es muy próxima a la mancha, que es la irén, y otra que es más mediterránea como la moscatel, por ejemplo. Y luego tenemos otras como macabeo, como malvasía, verdejo, que es una variedad que realmente es más castellana, pero que también han estado experimentando por aquí y también tiene unos matices muy particulares, ¿no?, de nuestra tierra. Y, bueno, al final son 16 uvas, tipos de uvas en general, en total, que, bueno, cada una aporta sus matices y bien sean solas o ensambladas. La verdad es que se han adaptado muy bien las que son de fuera y las que son de aquí de toda la vida, pues, bueno, qué decir. Cada bodega también le imprime a la personalidad de las uvas, su propia personalidad, las familias que llevan años dedicándose al vino, dedicándose a la tierra, a la agricultura. También van imprimiéndole a cada caldo esta tradición familiar, este saber hacer. ¿Cuál es la cotidianidad que se puede vivir en las bodegas? Tú, como una mamá de los pollitos, porque estás como abrazando a todas las bodegas, ¿cuántas bodegas son, Carolina? Somos 39 bodegas. 39 bodegas. Así es que tú que tienes tanta interacción con las 39 bodegas, hay veces que cuando estamos de lleno en una bodega nos perdemos de lo que están haciendo los demás, pero tú que tienes como la oportunidad de ver y de conocer de cerca a las familias, de conocer de cerca las diferentes etiquetas, cuáles son como las características que tú, que estás más encariñada con la región y si pudieras ver algunas diferencias de otras denominaciones de origen con jumilla. Bueno, aquí una, al final, todo está relacionado con la viña, ¿no? La bodega es donde se elabora el vino, pero bueno, el vino no deja de ser el zumo fermentado de la uva y aquí todo gira en torno a un cuidado y a un esmero en el viñedo que nada es igual, ¿no? O sea, es lo que hace realmente única esta zona. Nuestras viñas son mimadas por los viticultores. Estamos en una región que tiene un clima muy particular, semiárido, que fundamentalmente depende del agua de lluvia. Aquí el riego es testimonial. Entonces, son variedades, son uvas que, bueno, que se han cuidado mucho durante todo el año. El trabajo es fundamentalmente manual. La vendimia es totalmente a mano. Y al final eso es lo que marca, ¿no? Eso es lo que marca cómo llega a la bodega y el tratamiento que le dan luego las bodegas a esas uvas para hacer el vino. A mí me gusta particularmente que hay una, desde luego hay una especie de revolución silenciosa de volver un poco a abrazar las formas más antiguas, más tradicionales de elaborar el vino. Como sabéis, al final el mundo del vino siempre ha mirado mucho y aquí en España ha mirado mucho Francia, que son nuestros vecinos, son vuestros reyes del mundo enológico. Pero quizá a veces, no sé, supongo que a vosotros os pasarán algunas cosas, ¿no? De tanto mirar afuera, uno a veces se olvida o pierde un poco el foco, ¿no? De la tradición, de su historia, de su cultura. Y a mí me gusta mucho que en Jumilla, desde luego que en los últimos 15, 20 años, el salto hacia buscar su personalidad propia ha sido brutal, ha sido brutal. Y eso lo notamos en ese vino que estás bebiendo, que es un vino muy honesto, en este vino que estoy bebiendo yo. Que al final es buscar esa honestidad, esa tipicidad, lo que hace único a esta tierra, ¿no? Y las bodegas están en ese camino. Es un camino muy bonito de buscar su propia personalidad. Cada elaborador, pues, bueno, tiene sus gustos, pero siempre buscando que se note que es Jumilla, que se note que es nuestra tierra. Exacto. Cuando empezamos esta plática, hablaste de esta transición que desde aquí se oye muy poética y estoy segura que cuando podamos volver a viajar y recorrer esos lugares de no turismo, que siempre en Fudan Travel hemos dicho que cuando vamos a una bodega y conocemos a la gente y estamos sintiendo el clima, cómo anochece frío y cómo toda la neblina va cubriendo las viñas en las mañanas. Toda esta parte como que implica el viaje y que implica conocer un lugar, acaba enamorándote para siempre y te acaba volviendo un embajador, ¿no? De la marca y de las bodegas que ahí hay. Esta transición que se da entre la llanura que nos estuviste platicando y las suaves tierras mediterráneas de Levante, ¿qué es lo que le aportan al vino, a tu parecer? Como de una amante del vino, tal vez no de una profesionista de todas estas figuras de garantía, de calidad. ¿Cuáles son las características que tú ves que enamoran del vino de Jumilla? Pues es una dulzura y una finura que no es azúcar, ¿eh? Cuando digo dulzura no me refiero a azúcar, a golosina, sino a una suavidad, a unos taninos que realmente son muy envolventes, son muy sedosos, no te da la sensación de... Estamos hablando de vinos que, bueno, tienen un grado alcohólico interesante. Al final esto es una región semiárida, cálida. No estamos en Alemania o en el norte de España. Pero sin embargo ese alcohol es todo envuelto en una dulzura y en una finura que creo que nos distingue mucho de nuestros vecinos del oeste o nuestros vecinos más de la costa, que hace que haya un equilibrio en nuestros vinos muy, muy lindo, ¿no? De una acidez justa, redondeada por un seduzor, pero que, como digo, no es azúcar, es una suavidad y una sedosidad que, bueno, que te invita a beber otro sorbo y otro y otro y siempre acompañado de una comida rica, claro. Que además, eso te iba a decir, que obviamente son vinos gastronómicos, pero también son vinos... Yo llevo toda la tarde haciendo mi tarea. Muy bien. Que me cuesta mucho trabajo. Y son vinos también que pueden acompañarse de una buena plática. Son vinos, en realidad, no simples, pero sí muy fáciles, como muy amigables para también que se trate toda la tarde del vino sin necesidad de que sean gastronómicos, aunque ahorita ya nos echaremos el clavado a la gastronomía para que se nos antoje también los maridajes. Te quiero preguntar, antes de ya darle voz a la gente, que vengo prometiéndolo desde hace 20 minutos, las condiciones climáticas del terruño, leía que había fluctuaciones de menos 10 grados en época de frío hasta 40 grados en época de calor, de calorón. Este sufrimiento que le gusta tanto a la uva, ¿en dónde lo ves reflejado tú en cada sorbo? A ver, yo creo que también es por las... Al final es también la uva, ¿no? La variedad, las variedades y el manejo que se les da a esas uvas. Por ejemplo, como digo, aquí no se riega, prácticamente es testimonial. Entonces, las piñas están totalmente equilibradas. Su vigor es un vigor muy equilibrado al agua de lluvia que les ha caído. Ahora mismo llevamos un invierno bastante decente de lluvia. Tuvimos unas muy buenas nevadas justo al empezar enero, al empezar el año, que hace que, bueno, que ese frío, ese ha sido un invierno fresquito, pero luego hace que, pues, que la planta se almacene, nuestros suelos almacenen ese agua durante mucho tiempo y cuando llega el verano, los meses de julio, de agosto, que llegamos a esos 40 grados, pero fácil y días y días y días, hace que la planta, pues, pueda aguantar muy bien ese estrés, ¿no? Pero además, dado que estamos a una altura, a una altitud, perdón, bastante elevada para estar tan cerca de la costa, estamos, nuestros viñedos están en torno a 600, 800, 900 metros sobre el nivel del mar, hace que, aunque haga 40 grados por el día, por la noche, en verano, baje, refresque, de hecho, te tienes que poner una chaquetita por las noches y entonces las viñas descansan, respiran, ¿no? Por la mañana hay esa bruma, ese rocío que hace que se refresquen también y, bueno, eso es lo que, y están perfectamente adaptadas, ¿no? Y el trabajo del viticultor también es, pues, con la poda, con el manejo del viñedo, que el clima al final sea una ventaja y una característica, algo que da unas características buenas a la uva y al vino y no una desventaja. ¿Hasta cuántas generaciones, qué es lo más, cuál es la bodega más antigua, cuántas generaciones lleva trabajando en la bodega más antigua? Mira, pues, me viene a la cabeza una bodega que, bueno, pobre, que le tocó su 150 aniversario, le tocó el año pasado, en 2020, en plena, con toda la situación de la pandemia, pero, bueno, 150 años, 150 años de bodegas alceño que seguramente tenéis algún vino por allí y, bueno, hay alguna bodega también centenaria que sigue en las mismas, en las manos familiares o que ha ido cambiando, a lo mejor, de familia, pero que conservan el nombre. Y, bueno, también es bonito alguna gente de fuera que ha venido y que se asimplan locura y vino de fuera y enamorada de esta tierra, pues, se ha dedicado aquí al vino. Y, bueno, eso también tiene mucho mérito, ¿no? También venir de fuera y apostarlo, ¿no? Todo a Jumillán. Exacto. Sobre todo cuando se tratan de regiones con tanta tradición y con un, como, pues, sí, tradiciones milenarias de saber hacer el vino, se necesita mucha valentía para empezar a armarla desde otro lugar que no es el tuyo, pero respetando siempre las características de la denominación de origen, a todos los pobladores, sobre todo a la vid y a la naturaleza que los rodea. Ana Belén Ortiz Monteón pregunta ¿qué tipos de vinos son los característicos de Jumilla? Si bien ya hablamos de uvas características y de las uvas embajadoras, a nosotros que estamos en México, que estamos tan lejos, sé que es una pregunta difícil para ti que tienes que ver por las 39 bodegas, pero ¿cuáles son las etiquetas o las bodegas que sientes que representan fuera de la región o en México la denominación de origen de Jumilla? Pues yo me atrevería a decir que claramente son los vinos tintos en general, en cualquier caso, que son la mayor parte de los vinos de aquí, por nuestra escultura, por nuestro clima y demás, los vinos tintos son el 95% me parece de la producción y la verdad es que muchas bodegas se exportan a México, me consta, sé que hay una buena presencia de bodegas como PSI, como Casa Castillo, como Juan Gil, Elena, Viña Elena, ese vino que estás tomando tú, de Pacheco, Parajes del Valle, hay una buena representación, yo creo, de Jumillas en México, es un país que al final es un país hermano para nosotros y así como a lo mejor en otros países de América, bueno, la presencia no es tan importante, precisamente en Norteamérica, luego ya subiendo a Estados Unidos y en Canadá, Jumilla tiene una presencia importante y muchas bodegas están apostando, si no hubiera sido por esta situación de pandemia, el año pasado habríamos estado allí con una muy buena muestra de vinos de Jumilla en Guadalajara, en la feria de Expo Antat alimentaria y, bueno, me consta que están muy interesadas las bodegas en, bueno, este tipo de acciones como la de hoy, pues por lo menos, aunque yo estoy hablando en nombre de todas, pero para ellos es muy importante porque al final es que se oiga, que se oiga el nombre Jumilla y la gente lo pida en los restaurantes, en las tiendas. Hoy tengo un montón de preguntas que me han estado naciendo durante estos días que he estado tan relacionada con los vinos de Jumilla a nivel mucho más consciente de lo que venía acostumbrada a hacerlo. Veo que el Familia Pacheco que me mandaste es un orgánico, es un vino orgánico y tengo otro que es el Parajes del Valle que es ecológico y que te quería preguntar la diferencia entre un vino natural, un vino ecológico y un vino orgánico. Bueno, para nosotros orgánico y ecológico son sinónimos. Significa, realmente significa lo mismo. Es verdad que en España utilizamos más la palabra ecológico y orgánico quizás un poquito más utilizada en el extranjero. Sé que en América se utiliza mucho, en inglés, organic, pero en España realmente la palabra que utilizamos normalmente es ecológico, pero es lo mismo, significa exactamente lo mismo. ¿Qué características en el vino ecológico? Al final, es la viña, es el tratamiento que hay en la viña y bueno, me alegro que lo comentes porque la verdad es que estamos hablando de la zona de España probablemente con mayor viñedo ecológico de España, incluso de prácticamente Europa y esto es gracias al clima, al clima y al suelo que tenemos. como he dicho, aquí no se riega apenas, todo depende del agua de lluvia, es una zona semiárida, llueve muy poquito, muy, muy poquito, siempre hay un viento que limpia muy bien el viñedo y que lo mantiene aireado y entonces esto hace que, claro, que no hay una ausencia prácticamente total de plagas y de enfermedades por lo que la verdad es que nuestros viticultores pues ahora mismo trabajan como han trabajado siempre, sin necesidad de utilizar productos químicos de síntesis en la viña y bueno, aquí pues prácticamente el 90% de viñedo está certificado como ecológico u orgánico y claro, las bodegas pues no han desaprovechado esa, bueno, al final ese valor, esa ventaja que tienes respecto a otras zonas ahora que por suerte pues estos consumidores estamos más concienciados y valoramos más los productos orgánicos, ecológicos, por ser más sostenibles, más amigables con el medio ambiente, no estamos echando productos a nuestra, a la naturaleza, ¿no? Y entonces la verdad es que estamos en una zona que es puntera en el cultivo ecológico y es muy fácil que cualquier vino que encuentres de Jumilla sea ecológico, es lo habitual. Y la verdad es que estamos muy mal acostumbrados a, ay, bueno, creo que aplaudimos mucho cuando se trata de un vino ecológico o de un vino biodinámico que ahorita hablamos también de las diferencias porque, pues nosotros no estamos tan acostumbrados a, o sea, estamos acostumbrados a volver a las raíces, ¿no? A, 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 a reinterpretar la manera que tenemos de hacer los vinos, porque sí son vinos del nuevo mundo y estamos aprendiendo de ustedes y seguimos aprendiendo de ustedes, pero para, para ustedes no es regresar a las raíces, sino quedarse en la manera en la que, en la que siempre lo habían hecho. Así es que es muy, es muy normal para, para ustedes en la denominación de origen protegida de Jumilla encontrar estos nombres de natural y estos nombres de, de ecológico cuando para nosotros sí representan, pues, un vino totalmente distinto, ¿no? Yo cuando, cuando descorché este vino sí me esperaba un poco, notas un poquito más funky o un poquito menos tradicionales y, y me encontré un, un vino muy tradicional, ¿no? Un vino muy redondito como, como si se hubiera hecho con, con todas, con todas las reglamentaciones que, que, que hay veces que hay que darle una ayudadita a, a la naturaleza cuando en realidad solo se trata de hacer las cosas como veníamos haciéndolas antes. Exacto y, y además al final como dije aquí el viñedo es, es el origen de todo, ¿no? Bueno, como en todos lados, como en muchos sitios pero de verdad que particularmente ese mimo especial, ese cuidado especial que se le hace a la viña aquí hace que, que al final pues lo que has dicho esos vinos que, que podrías esperar que tuvieran algún defecto o alguna cosa un poco, como has dicho, un poco funky, un poco, bueno, porque, porque a veces lo natural puede salir un poquito también defectuoso, pero no, aquí no porque por suerte las condiciones son perfectas y, y, y es que se da así, se da así de bueno, tenemos mucha suerte. Exacto, este, esta tierra caliza que, que tiene, pues, no, no quiero que se haga, que se haga raro, pero, pero que es pobre en materia orgánica, que es caliza, que es airosa, que, ¿cuál, en dónde la ves cuando catas, cuando catas un vino de junilla? Bueno, al final, todo se debe también, como digo, a donde estamos, las características de esa caliza, de ese suelo es porque nuestras montañas principalmente son de ese tipo de material, son, son montañas, son con una geología de tipo calizo y, y quizá lo notas porque son, pues, como digo, tienen una finura y una sedosidad que, que a lo mejor en otros terrenos con, con otro tipo de, de suelos de, de, de geologías, pues, quizá, se busca, se, se notaría otro tipo de matices, ¿no? Pero yo creo que la finura y el equilibrio ese de un poquito de acidez con ese, con ese dulzor redondeado es debido, pues, claramente a, a ese suelo y a ese clima. Es las dos cosas, ¿no? Nunca solo una. Exacto. Y también, otra vez, ¿no? El, el, el saber hacer que, que si mucho depende de la naturaleza y de, y de la vid, también, cuando pasa por todo, por toda la, pues, el paso de los enólogos, de los viticultores, ya van, ya van aportándole sus propias características. Pregunta Raúl Zairols, es que lo preguntó hace un ratito y ya lo, ya lo perdí, espérame, ¿dónde conseguimos los vinos de Jumilla en México? Esa era, esa fue la pregunta que hizo, pero, pero, si quisiera que nos dieras como, como un mapa en México, sé que, que, que podemos encontrar los vinos de Jumilla en las diferentes, pues, tiendas especializadas en vinos, pero hay alguna, alguna, pues, sí, distribuidora que sientes que están representando bien los vinos de Jumilla y que están, como, dando de qué hablar en México de los vinos de Jumilla? Pues, la verdad es que ahí me pillas un poco, ¿eh? Porque yo esa labor comercial no la tengo tan desarrollada, ese es un trabajo muy, muy de la, muy concreto ya de las bodegas y, y sí que me consta que al final cada bodega, pues, tiene su, un poco su red comercial propia, ¿no? Y, y sinceramente, la verdad que ojalá te pudiera dar una lista, ojalá, pero en estos momentos Nosotros la damos, por favor. Nosotros le hacemos, hacemos una investigación, pero, pero es, es mucho más fácil de lo que pensamos conseguir estos vinos en México porque tienen, pues, mucho movimiento. Raúl también está diciendo que acaba de probar un Juan Gil 2018 en Houston y que estaba buenísimo. Elsa Navarrete preguntó, ¿cuáles son las uvas insignias o autóctonas? Que ya lo contestamos hace ratito. Y Elsa también pregunta, ¿cómo definirías la esencia o el estilo de esta denominación de origen? Que, que es un poco ahondar, pero, pero sí creo que estamos muy acostumbrados a pensar que una denominación de origen viene con una personalidad definida, ¿no? Como, como, como muy clara. Cuando empezamos a clavarnos más, entendemos que cada etiqueta, cada añada, cada botella que descorchamos va teniendo su propia voz, pero, pero sí, sí que abraza la denominación de origen ciertas características. ¿Cómo las podrías definir? Yo las dividiría un poco en, depende del vino, pero ya no por marca o por bodega, sino si estamos hablando, por ejemplo, como, de un vino como el que estamos tomando tú y yo, que es un vino, aunque son marcas diferentes, son vinos jóvenes, en el sentido que, que bueno, que son de añadas, creo que la tuya, pues igual es un 19, la mía es un 20. 2018, la mía. 2018, pues, estamos hablando así, de vinos jóvenes y sobre todo que no han pasado por, por barricas de roble, de madera, ¿no? Entonces, tienes ese tipo, ese tipo de vinos de, de jumilla que son esencialmente vinos muy amigables, que te invitan a beber, como dices, platicando, de conversación, sin necesidad de estar tomando un plato de comida muy elaborado, son vinos que tienen una, mucha fruta en la nariz, pero una fruta, pues, muy mediterránea, ¿no? No, una fruta, no son frutos de, de bosque, de, yo que sé, de la bruja, eso no existe aquí, aquí es plantas mediterráneas, tenemos romero, tenemos tomillos, y luego tenemos los vinos un poquito ya más serios, ¿no? Que son los vinos ya, pues, como a lo mejor el Juan Gil que ha comentado el amigo hace un momentito, que son vinos que quizá, pues, ya con una crianza en barricas de roble o en tinas de roble que también se utiliza mucho aquí, que son como fudres, ¿no? de 5.000, 6.000 litros y que, bueno, que hacen que sean vinos también como para, para tomar con más detenimiento, que te llenan más la boca, que, que te invitan a, a tomar un bocado con ellos, entonces yo, digamos que lo dividiría más en, en ese tipo, en esos dos tipos, vinos jóvenes, más frescos, más, disfrutar, disfrutar en el momento y, y vinos un poquito ya más, más serios, más, con un poco más de cuerpo, más estructura, pero siempre, los dos tipos son vinos muy equilibrados, con ese justito punto de acidez que compensa muy bien el alcohol, el dulzor. Carolina, siempre que nosotros tenemos pretexto para ir a un lugar, usamos el viaje para conocer nuevos vinos o conocer nuevas sabores, platillos, en esta platica que estamos teniendo, el vino es nuestro pretexto para, para ir a recorrer un lugar y conocer un lugar que tal vez no está en la mente del turista o del viajero mexicano en cuanto, en cuanto a un viaje enoturístico. ¿Cómo sería un itinerario en, en la región de, de Jumilla? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Cuántos días tú crees que podemos estar descubriendo esta región? ¿Cuántas bodegas al día? ¿Qué es lo que nos podemos esperar si hacemos, si tomamos la decisión de ir hacia tu terruño a vivir un viaje enoturístico? Bueno, aquí yo creo que va a depender mucho de la época del año porque al final estamos en una zona en la que el cambio de estación es muy obvio ¿no? Y bueno, no es lo mismo el invierno con sus días cortos, con su fresquito, con un paisaje como decimos aquí más pelado ¿no? Porque la viña en ese momento está durmiendo, está pelada de hojas pero bueno, tiene su magia ¿no? Porque al final el paisaje tiene una arquitectura diferente de si estás en el verano, si estás en el invierno, si estás en la primavera, en el otoño. Yo recomiendo cualquier época porque lo bueno es que esto tampoco es la ponia, o sea, aunque vengas en invierno bueno, con un abrigo está bien porque además aquí siempre tenemos mucha suerte y siempre hay un sol radiante que calienta muy bien pero es verdad que el día es más corto entonces pues a lo mejor yo recomendaría en ese caso visitar una bodega al día y luego disfrutar de una buena comida típica de aquí aquí además en España somos muy dados a comidas con una sobremesa larga disfrutando de un vino de otro tipo luego el café luego después un buen combinal una espirituosa un gin tonic o algo así y luego un buen paseo eso en invierno luego el verano primavera verano hay otro tipo de ambiente también en la calle se presta más a las terrazas nos encanta estar en la calle y estar en las terrazas y el bullicio y la música por la calle y demás pero eso siempre ha acompañado también de naturaleza tenemos un paisaje único un paisaje que quizá en algunos aspectos se puede parecer a zonas del norte de México pero con el matiz mediterráneo con el matiz mediterráneo de los cultivos al final y de las plantas mediterráneas y entonces creo que puede ser algo muy exótico también para un mexicano encontrarte en un país que te puede llamar lo puedes como reconocer de a algo que te suena de tu país como digo del norte de México pero con esa con esa arquitectura y con esa y con ese con esas casas de campo y ese paisaje puramente mediterráneo de olivos almendros frutales y viña y viña entonces esos pequeños parches ¿no? de colores de los distintos cultivos y salpicados por casas de campo ¿no? con los tejados de 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 Texas son casas de piedra bueno la verdad es que es muy lindo perderse por esos por esos paisajes y luego esas montañas esas sierras que he contado desde luego que para un amante de tanto del senderismo de ciclistas de yacimientos arqueológicos tenemos estamos en una zona en la que puedes ver desde pinturas rupestres en cuevas fáciles de acceder no te tienes que meter allá al fin del mundo o pisadas de dinosaurios o restos de poblados de antes de los romanos de hace tres mil años bueno la verdad es que es para todos los gustos ¿no? o sea más urbano más paisajístico gastronómico por supuesto para comer para cenar para almorzar aquí nosotros hay una algo que es como fundamental que es el almuerzo ¿no? que es entre el desayuno y la comida un almuerzo así con vino literalmente y y la cena ¿no? o sea como lo que sería nuestra cena no eso sería sería entre aquí comemos muy tarde la hora de la comida es bastante tarde aquí comemos a lo mejor a las tres de la tarde entonces entre el desayuno y la comida principal claro uno no se puede morir de hambre entonces es el almuerzo el almuerzo y paras pues yo que sé a las 10 o a las 11 de la mañana y te tomas un bocadito de chorizo o de queso o de jamón con tu vino tinto por supuesto y recoges un poco de fuerzas para aguantar hasta la hora de comer muy bien me parece un buen plan si pudieras que también otra vez reitero que para Carolina es difícil contestar estas preguntas porque ella ve toda la denominación de origen en su pasión por el vino están un lugar especial para cada una de las 39 bodegas de la denominación de origen pero a nivel arquitectónico o a nivel de visita enoturística ¿cuáles son las bodegas que no podemos dejar fuera de nuestro itinerario cuando podamos volver a viajar? Bueno para empezar no todas las bodegas están abiertas al público por distintos motivos al final a lo mejor la mitad son visitables ¿no? bien porque perdón que te interrumpa pero eso da la magia a las regiones que que sí poder entrar a las bodegas es un privilegio en muchas regiones todavía y eso pega directamente a la nostalgia del viajero ¿no? cuando no podíamos llegar a todos los lugares donde queríamos donde había que hacer migas para que te pudieran abrir la puerta y dar un recorrido creo que eso hace a una región vitivinícola un lugar con mucho encanto ¿no? cuando no es tan fácil como en otros lugares entrar conmigo porque esto aquí al final la gente el enoturismo por supuesto que es una oportunidad y la gente es muy abierta y muy muy amable pero bueno hay hay bodegas que son más modestas y es que directamente bueno pues destinar a una persona o a pues a poder abrir a los visitantes aquí por ejemplo hay mucho turismo extranjero ¿no? de ingleses de alemanes y es que claro no hablan el idioma para por ejemplo ¿no? pero bueno tenemos bodegas hay bodegas que son por ejemplo es yo creo que algo que no hay que dejar de hacer es visitar bodegas que están dentro del casco urbano de Jumilla que al final antes todas las bodegas casi todas las bodegas estaban dentro del casco urbano del pueblo pero según el pueblo pues fue creciendo las bodegas fueron creciendo pues se fueron yendo más a las afueras ¿no? o incluso a kilómetros y a kilómetros de digamos lo que es el casco urbano entonces hay una serie de bodegas que pues como bodegas Arceño como bodegas Silvano García bodegas BSI que tienen todavía ese sabor ¿no? de estar de que puedes ir desde el hotel andando ¿no? a la bodega y eso bueno pues tiene un encanto especial ¿no? luego si ya tienes que coger el coche tampoco hay ningún problema porque también solo el pequeño trayecto a la bodega pues es muy bonito ¿no? ver el paisaje ver esa carretera chiquitita ¿no? que serpentea hacia la bodega y bueno hay bodegas que realmente tienen que tienen nada más una ubicación ¿no? de un paisaje ¿no? de ver una vista del valle por ejemplo bodegas Madrid Romero bodegas Hacienda del Carche Casa de la Armita bodegas Cerrón que son visitables al público luego hay otras muchas que también son preciosas pero que no son visitables Juan Gil mismo ¿no? está ubicada en una zona en la que es que a veces no hay ni cobertura de teléfono de celular ¿no? porque estás ahí enclavado ahí en una en una zona que está como a 15 kilómetros del pueblo pero no hay cobertura es increíble la verdad pero bueno estás en un lugar muy mágico con un entorno privilegiado hoy tengo un montón de preguntas que ya me quedé muy atrasada Raúl también pregunta sobre los típicos platillos de Murcia y la botero dice ¿con qué platos típicos? si podemos juntar las dos preguntas podemos maridar un vino tinto de monastrel te pregunta sobre los posibles maridajes y también si puedes contarnos un poquito de la gastronomía que es lo que también entre el vino la gastronomía y la viajada es lo que lo que mueve todas las pasiones de Fudan Traves vale hablamos de la de la gastronomía típica ¿no? de la zona la verdad es que también en ese sentido tenemos vivimos en una en una zona que que es punto de encuentro de diversas denominaciones de origen no solo de de vino aquí tenemos tanto en la parte de Albacete queso manchego como en la parte murciana el queso manchego es de oveja ¿no? curado y el queso murciano es de cabra lo tienes fresco lo tienes semi curado y curado riquísimo tenemos también un cabrito pero delicioso un cabrito muy muy chiquitito que de una raza autóctona de aquí murciano granadina que que se alimenta se alimenta pues de hierbas aromáticas y de monte ¿no? de aquí que es riquísimo y es con el que se elabora ese queso y que asado es un espectáculo un espectáculo y las chuletitas también tenemos un arroz maravilloso un arroz también con denominación de origen calasparra que además es un arroz muy particular porque es un arroz de montaña de no es el típico arroz de delta ¿no? de delta de río ¿no? es un arroz que se riega con agua de montaña con agua de río de montaña y los arroces aquí son muy 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 típicos estamos cerca del Mediterráneo que como sabéis la paella es el típico plato ¿no? de esa zona pero la paella es con marisco normalmente y entonces aquí la versión digamos del interior es un arroz de tipo seco ¿no? en una paella muy muy bajito de granos de arroz a lo mejor tiene este espesor la paella y entonces es pues por ejemplo con con conejo y caracoles es el el arroz más típico de aquí que está delicioso al que sea un poco aprehensivo de los caracoles o del conejo de verdad que lo tiene que probar y con una copa de monastrel o sea es yo creo que el maridaje perfecto con un sabor a tomillo a romero a monte que enamora y bueno si ya se me estaba haciendo agua la boca solamente yo también y es muy tarde pero podría comer ahora mismo tenemos un montón de pretextos para no solamente para descorchar esta esta tradición vinícola de Jumilla sino también para pensar en ir a estas regiones que no están tan exploradas para los mexicanos en turismo enológico toda la gente que hace turismo enológico sabe pues la magia que lleva consigo conocer a la gente de las bodegas estar en pues en la naturaleza que ven a hacer esa uva que da estos caldos que nos gustan tanto pero creo que si lo unes a todos estos privilegios que tiene este terruño de Jumilla que viene desde la gastronomía que nos estabas comentando ahora hasta la arqueología que también te quería preguntar sobre estos vestigios arqueológicos que están relacionados con el vino que pone en el mapa Jumilla como una de las regiones más antiguas donde se empezó a elaborar vinos en Europa Sí efectivamente hay estudios que confirman que hay como en Europa que hay como dos grandes zonas donde se originó el cultivo de la viña y el vino una es en el este ya casi Asia Georgia Armenia más arriba de Turquía y otra es la zona del Levante de España y curioso pues más o menos pues donde nos encontramos como he dicho aquí estamos en una zona con una de frontera de frontera natural entre distintos paisajes y entonces aquí han pasado pues muchísimas culturas y civilizaciones diferentes y aquí se han encontrado pues desde pepitas de uva de 3.000 años antes de Cristo o sea más de 5.000 años de historia pepitas de uva en unos yacimientos que confirman que ya se cultivaban viñas 3.000 o sea 3.000 antes de Cristo o sea total 5.000 años 5.000 21 años no puedo asegurar que el vino fuera como este que estamos bebiendo porque eso es un poco loco hacer ese salto pero bueno que cultivaban viña y que elaboraban algún tipo de fermento con esas uvas está claro y luego pues desde los fenicios romanos pasando luego por los por los musulmanes hasta después las distintas civilizaciones aquí se han elaborado se ha elaborado vino siempre ahí tenemos un museo arqueológico precioso con con muestras de estos de estos hallazgos y y bueno algunos de hecho son son emblema de nuestra denominación de origen como unos pequeños aretes como parecidos a los que llevo yo pero como con unas uvitas justo un racimo de uvas justo al final que se encontraron en una en una tumba de un soldado de un caballero íbero de un hombre que ya eran unos modernos y llevaban pendientes ellos también y y de oro o sea un espectáculo y esos son de 500 años de antigüedad exacto porque buen gusto oh sí muy coquetos aquí aquí eran muy coquetos sí sí siempre lo fueron sí también también los aztecas y los mayas siempre tenían eh usaban pendientes usaban un montón de cosas porque les gustaba el joyado ¿verdad? exacto eh te pregunta Ana Belén Ortiz Monteón ay que me quedan cinco minutos de entrevista se me fue rapidísimo quiero catar contigo el vino pero te quiero dejar dormir porque son las tres de la mañana en Murcia que ni se nota eh ni se te nota de ves ves como el vino nos mantiene felices y da energía a la vida exacto eh Ana Belén pregunta eh ¿qué crees que le ha faltado a la región de Jumilla para destacar como una zona vitinícola a la par de Rivera del Duero eh Castilla y León Zamora o Valladolid que te quiero también eh preguntar eh bueno contextualizar esta pregunta Ana Belén es 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 un es muy filosa eh y me encanta me encanta me encanta como poderle dar dar voz a a toda la gente con con lo que pregunta sobre todo porque creo que te tengo que explicar que en México eh este boom del vino que vivimos eh en sobre todo el enoturismo o sea nosotros siempre habíamos eh tomado vino de Europa ¿no? para nosotros nosotros no crecimos con esto en generaciones eh anteriores tuvimos que que aprender que estudiar que descorchar un montón de botellas para irnos relacionando con con el vino y con la cultura del vino nosotros como bien sabes tenemos otro tipo bueno ahorita ya ya tenemos una una cultura vitivinícola que de hecho te estaban preguntando mucho sobre tu 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 opinión que ahorita te la pregunto de de los vinos mexicanos pero también nos llegan eh es aquellas eh bodegas o aquellas regiones que tienen muchos proyectos eh pues de marketing ¿no? en donde en donde tenemos estas ideas de ir a recorrer eh bodegas abiertas al público con terrazas o sea estamos 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 de verdad como muy eh acostumbrados a ay voy a decirlo y no quiero que suene horrible quiero que pase rápido esto pero estamos muy acostumbrados a un tipo de disneylandia vitivinícola también ¿no? por eso por eso me emocionó tanto lo que me decías de que no en todas las bodegas puedes pasar porque pues porque la gente también está trabajando ahí y no solamente es eh abierto al público pero eh respondiendo a la pregunta de Ana Belén que quería contextualizar ¿cuál es eh para ti las las la fuerza o la energía que falta para para poner a Jumilla en la mente de la gente fuera de España que 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 tomemos decisiones de viaje y también que tome que esté en nuestra mente para tomar decisión de voy a comprar un vino de la denominación eh de origen de Jumilla bueno en primer lugar la verdad es que yo felicitar a a los colegas porque al final son colegas y los conozco a muchos de 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 esa zona de Rivera del Duero porque son unos masters de 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 la promoción del marketing y tienen mucho mérito al final eh hay que saber llegar a la gente y comunicar y que te conozcan eh todo esto es muy muy curioso en el sentido de que al final eh Jumilla en ese sentido es una una denominación bastante más antigua que Rivera del Duero como 20 años o 30 años más antigua que Rivera del Duero pero que que desde luego que 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 hasta hace 15-20 años sobre todo 15 quizá eh no ha sabido eh creérselo ¿no? yo creo que es un problema también de 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 creérselo eh porque realmente aquí tenemos todos los mimbres para para tener bueno para ser una gran región vitícola española y mundial con como he dicho con unas características muy propias muy únicas con un terreno muy único que nos hace diferentes a cualquier otra zona española y europea eh también yo creo que se debe un poco a la historia de la propia denominación aquí eh hasta hace pues como digo hasta hace unos años eh venían camiones y camiones a comprar el vino en cisternas para llevárselo a otras zonas eh sin darle el valor al final que tiene una botella una etiqueta una marca ¿no? eh con tu nombre ¿no? y con el nombre de de Jumilla y con esta y con esta garantía ¿no? aquí detrás eh entonces eh realmente eh hemos sido bueno hemos sido hemos sido más lentos más lentos que que otras zonas pero no sabes cómo me emocioné de recibir esta o sea que que también tiene tiene me siento especial ¿no? descorchando descorchando una una botella que que tiene escrito a mano eh la la pues pues la etiqueta ¿no? y que y que tiene todo todo el el tema aquí eh todo lo que necesitas saber del vino y que sabemos que estamos en una denominación de origen que es garantía de calidad y de y de de que todo lo eh por donde pasó el vino estuvo bien hecho y estuvo eh pues regulado pero pero pues si te da esta esta sensación de estar ante un ante ante una etiqueta especial ante una botella especial que 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 se hizo pues con amorcito con tiempo como y con y con mucha modestia mucha modestia es eh yo creo que es una característica de esta tierra muy modesta eh con un grandísimo producto no solo el vino eh todo todos los otros productos que entre los que os he hablado pero quizá que pues pues con un demasiado modestos ¿no? con con esa falta de punch de marketing y de saberlo comunicar porque no les hacía falta venían y se lo compraban ¿no? venían a la puerta de la bodega a la puerta y les compraban el vino y y y y entonces eh hasta que se dieron cuenta que bueno que para dejar todo el valor en la tierra realmente eh no había nada como embotellar ese vino con tu propia marca tu 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 palabra junilla debajo ubicándote ¿no? en el panorama en el mundo entero y y por eso ahora mismo estamos yo creo que ya en una senda muy muy buena eh en la que no hay nada que envidiarle a otras regiones consolidadas como 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 Rivera del Duero como Rioja por ejemplo y que también eh hay lugares donde el vino habla por sí mismo ¿no? donde donde no se necesita eh bueno yo no quiero demeritar a ninguna a ninguna a ninguna región vitivinícola porque el vino es lo más hermoso que tenemos en el mundo pero 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 sí eh hay vinos que que tan solo comprobarlos eh te te lanzan esta invitación de ir a recorrer sus tierras de 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 seguir eh interesándote más y más y creo que que no es porque estoy haciendo la entrevista ahorita de verdad porque estoy muy sincera que 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 lo que me pasó cuando cuando descorché eh esta botella de jumilla fue querer saber más ¿no? querer querer ver qué otras subas hacían querer preguntarte eh cuando como dice Raúl Sayles ¿cuándo nos invitan? ¿cuándo? 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 ¿cuándo lo recorremos? y toda la gente está está diciendo en sus comentarios que que suena delicioso que seguramente es un sueño poder ir ahí eh Laura Otero dice pues ten por seguro que ya nos estás acercando a jumilla y que desde ya buscaremos un vino de esta región que que representas y creo que también el vino es es la gente ¿no? la gente que que está hablando de él la gente que lo está catando eh pues personas como tú que ponen su despertador a la una y media de la mañana para poder hablar de de su vino que que hacen con tanta pasión toda la gente que te rodea y toda la gente con la que trabajas día a día y que y que estás trayéndola hasta hasta nosotros ahora a través de tus de tus palabras a través de 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 tu manera que tienes de describir eh esta región que de verdad que yo creo que más de uno está con las maletas ya haciéndolas para para recorrer hacemos un intercambio si queréis porque yo estoy deseando ir para allá o sea que si queréis hacemos un intercambio y venís aquí a Jumilla y yo luego me voy a Ciudad de México y me dais una vueltita también por ahí que es un país que adoro y y a los mexicanos y me siento me siento en casa cuando estoy allí deseando deseando oye pues mira se me acaba el tiempo pero tengo dos preguntitas más que hacerte eh en realidad tengo miles de preguntas más que hacerte y tenemos que que agendar otra otra entrevista pero eh quisiera que me contaras un poco del certamen de calidad de vinos que nació en 1994 y que y que me gustaría que me contaras aunque ya se me está yendo la luz eh de qué manera incentivan a las bodegas a tener una calidad de vinos incuestionables eh siendo parte de de esta denominación de origen eh de Jumilla bueno pues este certamen de calidad cuando se fundó la verdad es que tiene mucho que ver con lo que os he contado antes de 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 en qué momento estábamos entonces en en esta zona era un momento en el que casi todo el vino era un vino que se vendía a granel eh con lo cual eh con este certamen lo que se quería hacer era incentivar a las bodegas a que enviaran a concurso eh sus mejores vinos embotellados ¿no? para que un grupo de catadores expertos que venían de Madrid y de otras zonas de de España en una cata muy rigurosa a ciegas eh pudieran valorar esos vinos entonces como crear una competencia sana ¿no? una competencia eh muy sana entre entre las bodegas para que se picara ¿no? como decimos aquí en España y entonces con que se motivaran para cada año hacerlo mejor y entonces lograr una medalla y ya vamos por estamos organizando la 27 edición es uno de los concursos más antiguos de España como digo además es muy riguroso es una rigurosa cata a ciegas y y de presentarse al principio 10 10 muestras de vino ahora casi llegamos a 200 muestras de vino y y bueno la calidad es es incuestionable la verdad es que los hay catadores que llevan viniendo 27 años y y entonces han visto todo el recorrido ¿no? de de la región y de calidad de la región y alucinan o sea alucinan con con el salto que se ha dado ¿no? con la apuesta que se ha dado por parte de las bodegas eh pues eso en esa competencia sana de de cada vez elaborar mejores y mejores vinos ay y aparte bueno es estamos a 6 minutos pasándonos de la entrevista pero pero hay un montón de de preguntas y nos están pidiendo que nos hagas una cata con el con el vino que que estás probando tú que es de la misma uva que yo estoy probando que es la monastrel haznos una una cata para para despedirnos y y yo creo que bueno tanto en food and travel como como en la denominación de origen de de jumilla que ya los vi aquí haciendo también comentarios y contestándoles preguntas a toda la gente que nos está eh pues pues haciendo preguntas y y despertando su curiosidad pueden pueden seguir eh pues entendiendo más de del vino de jumilla y quiero despedirnos haciendo una cata por favor bueno eh como estamos probando vinos que tienen un perfil un poco similar eh va a ser fácil porque como digo una cosa es un vino joven que no que que dirán que digamos que es un vino eh como este en el que lo que predomina sobre todo es la tierra es la uva ¿no? no ha pasado por barrica entonces aquí yo además estoy catando un 2020 o sea que que está está tierno este vino está está bien bien joven y y aquí lo que yo aquí por lo menos estoy notando una fruta muy rica una fruta pero sobre todo mucho monte mucho monte eh ciertas ciertas hierbas aromáticas eh pero sobre todo aromáticas no estamos hablando de eucalipto estamos hablando de romero de tomillo me encanta que no haya presencia de barrica porque eso deja como 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 entenderse al terruño y a la y a la y a la fruta la vida la naturaleza como deja expresarse totalmente sin ningún tapujo son de mis vinos favoritos eh personalmente son los que de los que más me me gustan los vinos sin barrica o con un bar una barrica muy 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 suave más redondo exacto que no haya que no se que ni siquiera en la nariz casi lo puedas percibir aquí además eh se te abre una cosa que tiene la monastrel es que es una variedad que hace que como que cuando respiras o sea cuando la hueles como que se te abre un poco el pecho se te abre un poco las las vías respiratorias porque tiene ese toque aromático del monte que que algunos lo llaman balsámicos esos toques balsámicos como que te ayuda a respirar mejor ¿no? si estás así con la nariz un poco un poco apretada hueles oh y se te abre ¿no? se te abre se te abre los pulmones ¿no? en el buen sentido y luego bueno en boca ya me había ya había ya había ya había cantado durante toda esta hora pero yo también en boca yo creo que que volvemos a lo que os dije antes tiene ese ese dulzor pero que no es un dulzor de azúcar porque son vinos secos que que para nada son 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 azucarados pero que es muy suave que es muy muy delicado y al mismo tiempo un tanino bien poderoso como un carácter que dice que se llena la boca ¿verdad? con estructura y una acidez media una acidez muy equilibrada muy si no son vinos ácidos no estamos en una zona de norte como a lo mejor en el norte de España o en Alemania o en el norte de Francia estamos cerca del Mediterráneo pero tenemos ese esa puntita de frescura que da la acidez que es muy importante ¿no? para que esté muy equilibrado en la boca muy envolvente muy seductor muy sedoso está bien rico ya me volví salud chicos salud muchas gracias gracias por por desvelarte con nosotros y y hacernos enamorarnos más de de esta de esta región de esta denominación de origen y de y de pues todo lo que lo que hay que ver por Jumilla gracias a todos los que se conectaron gracias por sus preguntas y y yo creo que ya tienen que ir a descorchar un vino de la región de Jumilla y y bueno te mandamos muchos muchos besos hasta hasta Murcia y esperamos que que el mundo se abra otra vez que abramos ojalá que pronto yo creo que ya pronto y nos podemos nos podremos ver y y viajar y muchas gracias a vosotros cuando queráis cualquier cosa estamos a vuestra disposición cualquier información en nuestras redes seguidnos y vosotros Fudan Travel de verdad muchísimas gracias por este ratito yo también lo he pasado muy bien y podría estar otra hora más aunque aunque se me haga de día aquí exacto pues yo sí voy a estar una horita más con con mi vino platicando con él y y bueno pues agradecerles mucho nos vemos la semana que entra en nuestro martes de viajeros inspirando en Fudan Travel y muchas gracias a pues a toda la denominación de origen de Jumilla que que nos está acercando a estos caldos y a esta gente y a esta manera de hacer vinos que que une tanto lo tradicional como la raíz de de lo natural y que y que nos dan pues este privilegio de pasar una tarde hermosa catando sus vinos gracias salud chicos gracias gracias